Atelier Playa Mujeres presenta la entrevista con Farías. Político también, empresario, bueno, diferentes facetas. A quien le damos las gracias por estar este día con nosotros aquí en la entrevista con Farías. Gracias, hermano. Pues nos tardamos en la entrevista, pero bueno, aquí estoy, soy hombre de palabra, te la di. Nos tardamos, así es. Muchas gracias por acudir a esta invitación. Roberto, pues bueno, se te conoce como actor, como empresario, como abogado, pues incluso también como político, que estuviste ahí en una pre-campaña, ya se te considera también como un político por lo pronto en ese menester. ¿En cuál de estas facetas te identificas un poco más actualmente? Pues en todas. Hay momento para todo, ¿no? Hay momento para todo y me voy rotando, de repente me harto de alguna cosa y me pongo a hacer otra cosa y demás, ¿no? Me gusta mucho la empresarial, me gusta mucho la idea de generar empleo, la idea de sorprender al turista, que la gente se vaya hablando bien de mi país y eso me gusta mucho. Es lo que además... Pues es con lo que, si tú me dijeras, si tú me dijeras con cuál te quedarías, yo me quedaría con esa, porque además es algo que tengo también muy delegado y que me permite poder estar en cualquier parte del mundo y mis negocios siguen funcionando. ¿Cómo llegas a Quintana Roo? ¿Cuándo conoces Quintana Roo? ¿Qué te inspira a venirte a vivir para acá? ¿Cómo es tu comienzo en este estado? Fíjate que mi papá era abogado de una escuela que se llamaba Itzapna, Itzapna, el abuelo maya. Y en esa escuela tenía a una clienta que era la directora Peces, que era la dueña del terreno y demás, pero traía algún conflicto legal de alguna índole y mi papá era su abogado. Entonces en esos tiempos yo estaba cursando segundo de secundaria, yo tenía como 14 años y medio en una escuela en el DF, pero yo tenía muchos problemas de indisciplina porque como había sido un niño muy... pues abandonado por mi mamá y demás, estaba como en una etapa de mi vida con la que estaba yo como medio enojado con la vida. Entonces era mal estudiante, era bromista, entonces me corrieron de esa escuela. Entonces cuando me quedé corrido de la escuela, mi papá dijo, no, pues ahora qué voy a hacer con él. Entonces se le prendió el foco, dijo, le voy a hablar a la directora de la escuela esta de la que soy abogado, a ver si me lo pueden meter y salve el año. Entonces mi papá me trae con engaños, me dice, vámonos de vacaciones a que conozcas Cancún. Ah, caray, yo dije, me corren de la escuela y me está premiando con unas vacaciones, rayado. Entonces llego acá y él tenía aquí a la hermana de su mejor amigo que había puesto un lugar como de comida gourmet, que no era restaurante, sino una tienda de Licatessen. Y entonces ella tenía una casa y arregla que me quede yo con ella estos meses para salvar y demás. Todo lo hacen a mis espaldas y una mañana mi papá agarre y me dice, me voy, pues vámonos. No, pues tú no, tú te quedas, aquí te quedas y vas a ir a la escuela tal y ya está todo arreglado, ya te vas a quedar aquí unos meses hasta terminar. Y entonces, bueno, pues se convirtió en un drama terrible para mí porque imagínate, yo lloré, papá, cómo me dejas. Y aparte déjame decirte que yo tenía mi primera novia en mi vida en ese entonces. ¿En México? En México, se llamaba Tere. Estaba yo enamoradísimo en unas cartas de amor así divinas y demás y de repente el hecho de no poder ver a Tere más y que me quedaba yo aquí en un lugar tan lejos. Y no es como ahora que, por ejemplo, ahorita mi hijo está en la escuela militar en Estados Unidos y todo el día me manda whatsapps y fotos y está en contacto y le llama a sus amiguitos y demás. Ahí sí era de bye. O sea, te quedaban las cartas, te desconectabas, no había celulares, la comunicación no era tan fácil. Entonces, este... Amor de Lada, ¿no? Decían. Pero ni Lada, ni Lada, todavía ni Lada. Eso fue años después. Estoy hablando yo de 14 años. ¿Me entiendes? Tengo 55 años. Esto fue hace como 41 años. Hace 41 años. No había terracería hacia... Llegaba todo nada más hasta el centro de convenciones. Hasta ahí había carretera en la Cuculcán y todo lo demás era terracería para allá. Yo vi un Cancún completamente virgen. Sí, claro. Entonces, entré a esta escuela que quedaba en el centro, vivía yo en el centro también. No me acuerdo si era en la calle de Caimitos, una cosa así. ¿Qué era lo que conocemos hoy como el 28? ¿Qué era todo lo que era Cancún? La escuela me quedaba caminando y yo me iba por unas veredas y veía una... Cancún era completamente virgen, había muy pocos habitantes. Me tocó verlo. Me tocó ver todo eso. Me venía yo a bucear con mi snorkel y me tiraba y estaba todo lleno de caracoles, con caracol adentro. Era una virginidad, de verdad. O sea, era una cosa bellísima. Un paraíso, un paraíso. Yo me quedé enamorado. Me quedé enamorado y entonces, el otro día he platicado con mi padre que hoy tiene 82 años. Está además muy malo de cáncer ya, está ya en sus últimos años. Trato de pasar mucho tiempo con él. Sí. Y me hizo una alusión al pasado y me dijo, el otro día estaba recordando, mi hijo, que cómo lloraste el día que me fui y cómo fue una gran tragedia que te quedaras tú allá y que te alejara de tu novia y demás. Pero hoy que podemos ver hacia atrás, curiosamente yo, sin saberlo yo, te había ido a depositar a tu destino. Sí. Así es. Había ido a ponerte en tu destino. ¿Sí me entiendes? Así es. Es decir, a mí Dios me trajo a Quintana Roo y mi llegada a Quintana Roo fue esta historia que yo te digo. Tengo la foto cuando mi padre se fue también, es muy emblemática para mí. ¿No te podía atender tu papá en ese tiempo? ¿Qué pasó ahí? No, lo que pasa es que mi papá, mi papá pues, mi mamá me había abandonado, mi papá era un hombre soltero, dedicado a su despacho, yo era un niño medio problema, entonces pues había que salvar el año y después de ahí me metieron a donde ya me enderezaron, que de ahí me metieron a la militarizada México. Mi certificado de secundaria es de la Escuela Militar México. Entonces, bueno, pero la cosa es que yo quedé enamorado, de ahí regresé a México, viví mi vida por otro lado, pero yo quedé enamorado de aquí. Y yo siempre dije, algún día mi sueño es vivir en Quintana Roo y yo también me quiero morir en Quintana Roo. Que me enamoré, o sea, me enamoré, dejé a mi novia, pero Quintana Roo se convirtió en mi gran amor. Así es. Así es. ¿Y cuándo llegas a Cancún nuevamente o a Quintana Roo? Bueno, pasan los años, y cuando yo tengo aproximadamente como, como estamos hablando de que han de haber pasado unos seis años más, como en los veintes, yo ya empiezo con mis primeros pininos como empresario. Entonces yo, yo donde principalmente empecé a hacer dinero fue en la telefonía. Yo tenía una empresa que se llamaba Servicios Telefónicos, Inteligentes Telefónicos, Servitel, Servicios Inteligentes Telefónicos. Y la tenía con un socio que acaba de fallecer, Carlitos. Y vine y puse mis primeras casetas de larga distancia y algunos teléfonos públicos y me empezó a sonreír mucho. El destino me sonrió, como que a mí el destino me acogió desde el principio. Yo en este lugar he visto dos tipos de situaciones que suceden mucho. He visto a gente que llega a invertir grandes cantidades de dinero y pierde grandes cantidades de dinero. O he visto a gente que ha llegado a invertir y se ha hecho extremadamente rico. También he visto a gente que llegan a vivir aquí y les jala muy duro la vida nocturna, la fiesta, los vicios y demás. Y los destruye. O hay gente a las que les jala muy duro el deporte, la meditación y la armonía con la naturaleza. Entonces, bueno, yo siempre estuve del lado de acá en los dos aspectos. Desde que llegué, a mí Quintana Roo me acogió como un anza. Siempre desde mi primer negocio me acogió como un anza y me fue muy bien. En todo me fue muy bien. Y empezaste a invertir. Y por el otro lado, por el lado de... Sí, empecé a invertir. Ahorita pasamos esa parte. Y luego por el lado de que si me jalara la fiesta y demás. A pesar de yo estar en una época de mucha fiesta siempre como que aquí me volví más medido, más controlado, más todo. Y me puse más focus en mis negocios. Después de eso, años después de eso, llega la oportunidad de conocer, de conocer Tulum. Y cuando yo llego a Tulum, para mí fue así como que ¡guau! Y todavía más viven que Cancún. No, no, no. Yo decía ¡guau! ¿Qué es esto? O sea, me enamoré. Yo llegué a Tulum por primera vez muy chavito. Y me enamoré. Y ya más adelante empecé a hacer mis pininos como empresario. Me dieron la oportunidad de... Había un señor que rentaba el Hotel Diamantecá y que se lo rentaba a un sacerdote maya que era también pescador y de la zona muy conocido, muy querido, que era Pablo Canchevalama. Entonces, Pablo Canchevalama había firmado un contrato de arrendamiento que era muy leonino, que daba la oportunidad de subarrendar y una serie de cosas. Entonces, había tratado de sacar a esta persona que ya ni le pagaba la renta. Y esta persona lo trataba muy mal, no le pagaba la renta, no le daba nada. Entonces, yo llego hacia Pablo primero por la persona que lo trataba mal. Porque la persona que lo trataba mal me trata de sorprender. Me inventa que el lugar era de él y quería que yo le comprara. Entonces, yo tenía ahí un dinerito que había juntado, precisamente de la telefonía, para invertir en algún nuevo nicho. Y entonces, estaba a punto de caer cuando mi papá, que siempre ha sido mi abogado y mi conciliar y me ha acompañado en todos mis contratos, en todo. A la hora de revisar, me dijo, falta aquí el detalle de checar el registro público de la propiedad. Hay que ver si de verdad es el dueño. ¿Cómo no va a ser, papá? No, tú porque eres un chavito y te las crees todas, pero yo no sabes todo lo que he visto. Llegamos y efectivamente no era el dueño. El dueño era Pablo Canchevalam. Y entonces, nos peleamos con esta persona porque me trató de sorprender. Y mi papá me dice, ahí es a donde nace la frase de mi libro. La gran frase de empresario que yo siempre le digo a todo mundo. Porque ahí es cuando tengo este momento con mi padre, en el que me dice la frase y me hace entender algo que hasta mi vida hoy ha sido el motor de mi éxito. Se cuenta que una vez que me peleo con este cuate, mi papá me dice, pues vamos a Tulum y localicemos a Pablo Canche. Le dije, puta, ¿cómo lo vamos a encontrar? Me dice, pues es un pueblito, lo vamos a encontrar. Entonces, llegamos a Tulum y nos instalamos en unas cabañitas en la playa que no tenían ni cemento, que eran todas de arena adentro y con una como camita ahí, ya sabes. Y entonces, ahí nos instalamos y íbamos a empezar a buscar al Señor, íbamos a empezar a buscar al día siguiente al Señor y íbamos a ir al pueblo y demás. Cuando de repente hay un acto ahí de Dios, que el chavito, que era un chavito de origen maya, que hablaba muy poco español, de 16 años que atendía a las cabañitas, le digo, oye, ¿tú conoces a Pablo Canche Balán? Me dice, claro, me dice, es mi padrino. Entonces, pum, ya estaba yo con Pablo y me dice, ¿y dónde está? Me dice, está en Sumilpa, pero lo encuentras en las mañanas en el pueblo. Yo te llevo mañana, ¿sabes? Entonces, al momento que pasa esto, yo digo, no, pues ya tengo el dueño. Y entonces me voy caminando hacia la playa, me voy caminando hacia la playa, me siento en la playa y me pongo súper pensativo, ¿no? Diciendo, híjole, este, ¿le compraré o no le compraré? ¿Qué voy a hacer aquí, caray? Y esto, pues yo venía de Ciudad de México, Cancún. O sea, yo te estoy hablando de un Tulum completamente rústico, rústico, que a donde llegamos, llegamos en terracería. Pues las playas eran bellicias. ¿Qué le compraré, no le compraré? ¿Qué haré? Se acerca a mi papá, pone la mano así por el lomo y me dice, te veo muy pensativo. Le digo, pues sí, es que, ay, papá, no sé, la verdad, si entrarle a esto o no entrarle, qué hacer. Y este, además, va a ser una bronca sacar al otro tipo, el que nos quiso sorprender, y va a ser un juicio. Y, ay, no sé, no sé eso, no sé. Entonces agarra y me dice, me dice, mira, hijo, haz de cuenta que ahí donde está el mar enfrente de ti, se te acaba de parar un tren, pum, se paró un tren, y te acaba de abrir sus compuertas. Y está frente a ti ahí parado y te está diciendo, Roberto, soy el tren de tu destino, súbete y vámonos. Y tú ahorita, en este momento, en tu falta de sabiduría, puedes llegar a pensar que ese tren que hoy se te para, si no te subes, mañana ahí va a llegar otro. Y no es así, hijo. La vida es aprovechar los trenes de oportunidad que se te ponen y subirte porque ese tren te llevará a otro y a otro. Entonces, te dejo para que lo pienses, pero esta es una gran oportunidad para ti y no la debes de dejar ir. Pum, agarré y me regresé y le dije, papá, ya está, en la mañana vamos a buscarlo. Nos levantamos al amanecer, un amanecer muy romántico al lado de mi padre ahí en la playa, en Tulum. Estábamos en los años noventas, principios de los noventas. Y fuimos a buscar a Pablo. Pablo, el destino era como ya, Pablo me estaba esperando. Y Pablo y yo tuvimos una conexión así, como si alguien te pasara la estafeta de una carrera. Una conexión impresionante, un cariño desde el principio impresionante. ¿Por qué? Porque resulta que Pablo Canché, años atrás, antes de rentarle a esta persona y perder su propiedad, la posesión nomás de la propiedad, habían pasado unos locos de Hollywood a hacer un documental acerca de un sacerdote maya. Pues Pablo era un auténtico sacerdote maya, no era un personaje, era un auténtico sacerdote maya. Y entonces lo habían contratado y habían hecho un documental que es impresionante y que existe. Entonces él me mostraba, mira las fotos, aquí es el documental. Yo soy artista como tú. Ah, pues somos artistas. Y empezó un rollo. Entonces ya le dije, bueno a ver Pablo, vamos a hablar de negocios. Tienes a esta persona metida en tu propiedad. Para esto se acerca un sobrino de él que era Nicacio Canché. Que Nicacio Canché fue una pieza clave también porque fue el gran traductor entre Pablo y yo. Y además el gran traductor y representante ante la autoridad, porque tú no puedes firmar una compra-venta o hacer un contrato con una persona que no tiene un traductor. Claro. Porque estaría viciado de nulidad absoluta. Entonces funge como el traductor personal, funge como el traductor jurídico-legal para hacer la operación de compra-venta. Y entonces yo le digo, mira a ver, ¿tú qué quieres? Me dice, yo me quiero morir en mi lugar. Le digo, pues yo te quiero comprar tu lugar. Me dice, todo no. Me dice, estaba dividido en cinco fracciones. Le digo, tú quédate con las de allá y a mí déjame, tú quédate con tres grandes de allá y a mí déjame esta y esta se la quiero regalar yo a mi sobrino Nicacio. Y entonces así es como se hace la operación. Se hace una compra-venta en la que le vende a Nicacio, me vende a mí y él se queda con una fracción en donde él muere. Y después de eso empezamos una batalla jurídica porque había una persona que estaba con un contrato de arrendamiento vigente que tiene derechos. Entonces, Pablo Canchia había iniciado un juicio de rescisión y terminación de contrato. Pero ese tipo de juicio, no, perdón, un juicio de cuando no pagas, se llama, ahorita te digo, rescisión y terminación fue el que hicimos nosotros. Él tenía un juicio en el que se lo paraban muy fácil porque le depositaban nada más las rentas. Él había iniciado un juicio de no pago de rentas, de atraso. Ese juicio no lo llevaba a nada. ¿Por qué? Porque le depositaban las rentas y lo paraban. Y lo paraban. Entonces, yo me subrogué como nuevo propietario dentro de ese juicio. Los hice que se fueran con la finta de que yo iba a estar ahí porque me apersoné con nueva personalidad jurídica dentro del juicio al ser propietario. Y me fui por ahí, pero empecé por acá un juicio nuevo en el que a raíz de ciertas causales que vi en el contrato, había los elementos para rescindir y terminar el contrato. ¿Me entiendes? Entonces, me fui, me fui y finalmente, después de un largo juicio, logré lanzar. Entonces, primero gané la primera instancia, lo apelaron y en la apelación caigo con la magistrada Lisbeth Zong, que todavía no era ni presidente del tribunal ni la primera vez. Y ahí conozco yo a Lisbeth Zong, le digo, oiga, este señor y el rollo y demás, así está la cosa. Y me ayuda. Digo, obviamente no me ayudó porque me ayuda porque me asistía a la razón jurídica. Y estaba muy bien planteado el juicio. Y finalmente, el 12 de diciembre del año de 1994, entramos. Entramos a la propiedad. Entramos a la propiedad en un lanzamiento espectacular, porque venían todos los dignatarios mayas y llegamos al amanecer. Y fue algo muy simbólico y entonces yo me quedé con mi pedazo. Pablo se quedó con el suyo y así. Luego, por ahí, estos tipos a los que lanzamos cuentan que yo los robé. Ya sabes, la pinche gente cómo es. Que yo los robé. La realidad de las cosas es que yo los lancé. Y ellos querían robar a Pablo. Y yo salvé a Pablo y le di entrada también a Nicasio. Y hoy están Nicasio, los herederos de Pablo y yo. Y esos somos los que conformamos el Diamante K, que fue mi primer hotel en Tulum. Y esa fue mi llegada. ¿Y así inicia? Cuando yo llego a Tulum e inicia todo esto, volvemos a lo mismo. Abro yo, le doy una remodeladita a un hotelito que existía ahí. Lanzo a este cuate, le doy una remodeladita. Empiezo a abrir y volvemos a lo mismo. A mí esta tierra siempre me ha bendecido. Y luego empieza la bonanza y la bonanza. Y empiezo a crecer y saco mis licencias de funcionamiento. Y empiezo a crecer, a crecer, a crecer. Pero Tulum era un lugar de terracería lejano. Todavía no estaba la carretera grande. Que se comenzó a hacer hasta 1999, año 2000. Tú te ibas por una carreterita a Tulum en la que te venía el coche así. Una rocha. Y pensabas que te ibas a pegar con el de este. Entonces, bueno, empiezo a trabajar. Empiezo a conocer a los pocos empresarios que estaban ahí. Ya trabajando por el destino. Conozco a los Soto. Conozco a don Armando. A los de Santa Fe. Había cinco o seis hoteles en Tulum nada más. Todavía ni se creaba la asociación de hoteles. La fundamos nosotros. Esos empresarios fundamos la asociación de hoteles y demás. Armando Mañón fue su primer presidente. Luego Alfredo Soto. Luego así varios. Luego yo también fui presidente hotelero. Entonces, yo lo que pasó es que yo veía muchos terrenos. Tienen hitos por todos lados. Algunos ejido. Algunos propiedad privada. Y pues me dedicaba a comprarle a todo mundo. A crédito. Ahí te iba pagando. Y iba por mi pagaré. Y le daba y regresaba. Y así me aventé como 12 años. Comprando. Hasta que de repente un día detonó el destino. Y yo también tenía muchas tierras. Y entonces, pues ahí ya fue donde ya me empecé a volver un empresario más importante. Las tarifas empezaron a subir de precio también. Yo empecé. Cuando yo llegué, mi cabaña con baño costaba 250 pesos. Mi cabaña sin baño con baño compartido 120 pesos. Y yo rentaba hamacas en 40 pesos. Hoy por hoy, yo tengo tarifas de 940 dólares, de 750 dólares. Mis tarifas son de 20 mil, 14 mil, 11 mil. Diferentes categorías que tengo. Y bueno, también Tulum empezó a vivir todos estos desafíos. Empezaron a llegar todos estos empresarios que solamente buscan el dinero. Que no buscan una armonía con la naturaleza. No buscan una derrama y una ayuda social a la gente. Por ejemplo, yo como pionero enseñé a meserear. Enseñé a cocinar. También me traje grandes meseros de Acapulco. Grandes chefs que les enseñaron a los de aquí. Y así. Y fuimos contribuyendo a que de repente el destino fue subiendo. Hoy Tulum enfrenta otros retos. Enfrenta, por ejemplo, los retos del ruido. Empresarios que llegan y se ponen y no respetan los decibeles. Hacen ruido hasta altas horas de la madrugada. ¿Ya lo...? Sí, lo acaba de hacer Marciano. ¿No se han ya obligatorio? A petición de todos los empresarios y demás. Ya el decibel está controlado en 65 y los lugares cierran a las 12 de la noche porque se estaban acabando el destino. Sin embargo, en el centro, todos estos empresarios de la fiesta podrán seguir con su negocio. ¿Me entiendes? Inclusive también podrán seguir esas fiestas enormes en los cenotes. Pero tú no puedes hacer una fiesta enorme de 5 mil personas en un lugar donde hay 40 hoteles. En la zona costera. Y donde le estás afectando a todo mundo y estás afectando al destino como destino. ¿Qué es lo que más te gusta así de Quintana Roo? Nos has hablado de muchas cosas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que más te gusta de Quintana Roo? Pues me gusta su selva y su mar. ¿Selva y su mar? Su selva y su mar. Y dentro de su selva incluyo los cenotes, incluyo su vegetación, su flora, su fauna. Su selva y su mar me enamoraron de aquí. Luego, siguiente, en órdenes de importancia, me gusta mucho su historia, su gran cultura. ¿No? Porque, por ejemplo, cuando en España la gente pensaba que el mundo era recto, plano, aquí los mayas sabían que era redondo. Tenían hasta ubicados dos, tres planetas, ¿no? Sí. Ahí, por ejemplo, la biosfera de Sian Ka'an, que quiere decir lugar donde comienza el cielo. ¿No? O el verdadero nombre de Tulum, que no es Tulum. El verdadero nombre de Tulum en el periodo preclásico, porque Tulum es postclásico, preclásico, Tulum se llamaba Zama, que quiere decir ciudad del amanecer, ciudad donde nace. Con Zeta, ¿no? Con Zeta, sí, Zama. Entonces, bueno, muy interesante, la verdad. Es un estado muy padre. Otra cosa que me gusta mucho de Quintana Roo a mí es que en Quintana Roo habemos muchas gentes como tú y como yo, ¿me entiendes? Gentes que vinieron de Acapulco, gentes que vinieron de Campeche, que vinieron de Mérida, que vinieron del DF. Es un estado cosmopolita. A mí me gustan mucho los lugares así, por eso también tengo residencia en Miami, por ejemplo, porque Miami es una ciudad cosmopolita en la que yo salgo a la calle y saludo al colombiano, al venezolano, al cubano, al ecuatoriano, al de Tegucigalpa, al hondureño, al... Sí, ¿me entiendes? Entonces, convives con todo un rollo latino impresionante. Es un mundo de cultura, por todos lados. Tú conoces muchos países. ¿Cuáles son tus ciudades favoritas que te han gustado más? Bueno, de ciudad favorita, París. París. París por calle porque se hace muy romántica, porque también tiene un acervo cultural enorme, porque yo que soy fanático de la pintura, ahí se encuentran unos museos impresionantes donde están los impresionistas en Orlí, todo lo que hay, ¿no? Me encanta. Sus restaurantes, sus paseos en el barco en la noche, muy romántico. Hablando precisamente de París, de Europa, estuviste hace unos días, unas semanas en el viejo continente y te tocó precisamente la muerte, ¿no?, de la reina Isabel. Te tocó cerca, ¿no?, de ahí, de Londres. No estabas exactamente... Bueno, me tocó aterrizar en Londres cuando estaba todo el rollo de los funerales y demás. El aeropuerto era una locura. Pero en este viaje, fíjate que fui a conocer una parte de Europa que yo había dejado pendiente siempre y que se me hace muy interesante, que es Hungría, Budapest. Budapest. Fui a Budapest y me enamoré de Budapest. Que Budapest también fue una zona controlada por los austriacos, por el imperio austro-húngaro, los Estrasburgo. En la Segunda Guerra Mundial también, un pueblo muy... Sí, 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 sí. Que sufría mucho. Sí, es que Hitler lo tomó en la Segunda Guerra. Los rusos lo liberaron. Y, bueno, muy interesante, la verdad, el ver el parlamento, ver todas estas estructuras. Por ejemplo, hay unas historias muy románticas acerca de Budapest. Que de un lado es Buda y de otro lado es Pest y se dividen por el Danubio. Y entonces, antes de que llegaran los Estrasburgos a tomar la zona y demás, ahí había un rey Esteban. Un rey Esteban, que era un rey húngaro. Que esos húngaros eran tribus que habían llegado, que se habían quedado ahí y demás. Entonces, este rey húngaro se enfrenta a una batalla muy importante en la que podía haber perdido su reino. Y entonces le dice a Dios que si gana la batalla, le entregará a su bellísima princesa Margarita. Se la entregará, pero no en sacrificio, sino que se la entregará para que ella le consagre su vida a Dios. Entonces, gana esta batalla Esteban, el rey Esteban, y le cumple a Dios. Entonces, en medio del río Danubio, entre Pest y Buda, que está así, existe una isla, que es la isla de Margarita. Y dentro de esa isla existe un convento, que es el convento donde Margarita consagra su vida tras cumplirle la palabra al rey y a Dios. Muy interesante. A mí cuando viajo me gusta mucho estudiar su historia, me gusta mucho estudiar sus sistemas políticos, me gusta mucho analizar sus medidas. Por ejemplo, Hungría es una ciudad muy segura, todo cierra a las 10 de la noche. Y en fin de semana creo que te dan también hasta la medianoche ciertos lugares, pero todo cierra a las 10. Y es muy raro escuchar el nombre de Hungría en notas rojas o cosas así por el estilo. Sí, no, tienen muchísima seguridad, tienen muchísima seguridad, tienen un poco de carencias, ¿no? Tienen un poco de carencias, no son socialistas, pero tienen una tendencia. Su presidente es cercano a Vladimir, tiene muchos negocios con Rusia y hay mucha corrupción en el sentido que el gobierno acapara muchas cosas. Pero dentro de todo está muy limpio, está muy seguro y los mexicanos podríamos aprender mucho de esa figura. No duda alguna. Robert, el tema inevitable de la política aquí en Quintana Roo, tú trataste de ser, bueno, fuiste de hecho precandidato, pero te acercaste primero al Partido Acción Nacional, al PRD, al PRD para ser precisos. Y bueno, se decidieron ahí al final de cuentas por Laura Fernández. ¿Cómo viviste tú esa primera experiencia que al final de cuentas fue un desaire, no? En realidad yo nunca me acerqué a ellos. A mí nunca me ha gustado el PRD. A mí la cosa fue la siguiente, yo me acerqué a MC y yo estaba buscando MC, pero por las cuestiones que se dan ahora dentro de las elecciones de las cuestiones de géneros, de que si este Estado va con el género masculino, el género femenino, estaba muy marcado que el movimiento ciudadano iría con el género femenino. Que no lo fue al final de cuentas. Entonces, por eso yo es que cuando ya vi que yo no iba a poder salir, ellos me buscan a mí, me busca Cházaro, el líder parlamentario, me busca y me buscan Zambrano y me ofrecen, ¿no? Me ofrecen, me ofrecen esto. Cuando me ponen dentro de la alianza, empiezan, las encuestas me empiezan a situar así de nada ya de Morena, que Morena le sacaba a todo el mundo. Sí, cuando me ponen a mí ahí, estaba yo, creo que la última, que fue la que más nervioso los puso, que fue la del Heraldo. Yo estaba ya a cinco puntos de Mara, ¿me entiendes? Y yo siempre mantenía mucho la idea de que, porque lo tenía muy claro con ciertos estudios que tenía, que Morena no estaba tan fuerte. Que los fuertes eran los verdes. Y que Morena y verde podrían ser peligrosos, pero Morena en sí no estaba tan fuerte. Inclusive lo estamos viendo ahora, ¿no? Sacaron a penitas tantitos más votos que el verde. O sea, no hubieran ganado la elección así. Pero después empezó toda la operación política de que no, Palazuelos no nos conviene y no nos conviene allá y no nos conviene acá y en todas las casas respectivas de gobierno. Te causaste nerviosismo. Exacto, exacto, porque era muy disruptivo, ¿no? Entonces, finalmente yo empiezo a ver que empieza a haber una operación política para que no fuera yo el candidato de la alianza, a pesar de que estaba yo así. Un día hacen una encuesta en la que está la senadora Mayuli, estaba Laura Fernández, estaban los líderes, estaba Marco, estaba este señor. Y llegan ahí a hacer una encuesta mafufa, que habían tirado en ciertos días. Pero yo hice una espejo y ellos llegan con la suya y yo saco la mía. Y la mía era mucho más respetuosa que la persona que ellos... Ellos contrataron al que se podía vender. Y empiezan a tirar ahí un rollo, un rollo de que me sacaban a mí unos negativos enormes. Y yo decía, ¿cómo voy a tener yo más negativos que esta señora? Y a la hora de la hora tuviste los negativos que sacó ella. Fue una cosa impresionante, o sea, impresionante. O sea, ¿cómo podían poner una candidata así que venía de una administración malísima? O sea, yo al menos estaba limpio. Lo mío eran puros chismes y puras tonterías. Y pura guerra sucia y puras tonterías. ¿Me entiendes? Si yo hubiera sido el candidato de la alianza, yo sería el gobernador hoy de Quintana Roo. Eso es definitivo. Pero eso tampoco le convenía, yo creo que ni al propio gobernador. Entonces, pues lo único que hice fue a ellos ponerles un negocio interesante. Una cartita que lo quito, pero que me das. Y ve tú a saber qué les dieron. Ve tú a saber qué les dieron. Me quitaron, obviamente, ni siquiera les di la oportunidad que me lo dijeran. Me paré de la mesa y los mandé a la goma. Luego me mandó a llamar a Zambrano. Bueno, venga tantito a mi oficina. Oiga, pues le damos una diputación local. Le dije, a ver, no se confunda. Usted no se confunda conmigo. Yo no soy como usted. Yo no vivo de esto. Yo no soy político que come de esto como usted. Yo no necesito que me dé empleo. Yo soy un empresario muy exitoso. Tengo 600 empleados y vendo millones de dólares al mes. O sea, que se ubique conmigo en ese sentido. ¿Sí me entiendes? Entonces, ahí yo le dije, yo no vivo de esto. No me interesa. Y me paré y le dije, y van a perder la elección por chuecos. ¿Y esto fue en el PRD? Esto fue en las oficinas del PRD donde se juntaron ahí. Con Marco Cortés nunca ni siquiera hablé porque en realidad, pues Marco Educado y demás, pero gris. ¿Me entiendes? Finalmente me salí, que fue un escándalo que hay anoche, que vieron que me salí de ahí. Sí. Porque, por azares del destino, estando yo ahí, recibo un mensaje de mi contacto con el líder moral de Movimiento Ciudadano, que era Dante Delgado. Que por favor me fuera a su casa. Que necesitaba hablar conmigo. Que porque habían cambiado de parecer en cuanto al género. Sin que supieran que yo estaba en el rollo de la alianza. Entonces me salgo y me voy derechito a casa de Dante esa noche. Y me dice, he tomado una decisión. Usted será el candidato. Puto, pues yo dije, no, pues bendito sea el señor. Bendito sea el señor. Y entonces ahora, pum, cuando yo ya, cuando sale la noticia en la mañana de que sale Laura Fernández y que yo ya no soy, a las 18 horas, pum, sale Palazuelos con Movimiento Ciudadano. Y Laura, pum, se me queda atrás otra vez. Así, le vuelvo a sacar así, pum. No, bueno, cuando te nombran ya candidato de Movimiento Ciudadano, creces muchísimo. No, vea, fue una cosa impresionante. Y estás a tiro de piedra de... Y eso que era precandidato, ¿verdad? Precandidato, sí. Todavía no empezaban las campañas. Entonces, bueno, ahí es a donde ya, pues ya de ahí viene una declaración desafortunada mía, pero que ni fue tan desafortunada, porque más bien la gente de adentro, las envidias de adentro del partido a nivel nacional, que no querían que saliera esa fuerza, y sobre todo quien me impulsaba como mi padrino político, que era Jacobo Cheja, que hoy es el delegado de MC en Quintana Roo. Que dijo, por cierto, hace unos días que tienes las puertas abiertas para buscar la senaduría. No, yo estoy... Yo, por ejemplo, yo soy muy respetuoso de Movimiento Ciudadano en su vida local y su vida política local. Ellos están viendo renovar sus dirigencias, acomodar sus liderazgos. Y yo no me meto en eso. Yo no me meto en eso. Yo voy a trabajar con quien quede. Claro. ¿No? Yo lo único que sí hago es que yo, con la cúpula... Es con la que tú entiendes. Con la cúpula yo trabajo, ¿no? Yo me entiendo con el líder Dante, con el delegado Cheja y con la cúpula, ¿no? Pero en su momento, cuando llegue el momento, si yo soy bendecido con que me den la candidatura a mí, bueno, pues habrá que acercarse a trabajar con las estructuras y con los locales, ¿no? Que muchos los conozco. Sí, sin duda alguna. Así es. Y bueno, ahí en Movimiento Ciudadano, bueno, pues terminas. Ahorita estás en este tiempo, en este... En Movimiento Ciudadano lo que pasó fue lo siguiente. Que sin que Dante me conociera bien, empezaron a hacer una guerra sucia de puras cosas que yo pude haber echado atrás en dos segundos, porque eran puras tonterías. Una guerra sucia de cosas de que si maté, no maté. Yo te voy a decir una cosa. Estamos viviendo en un país súper peligroso. Si tú sales el día de mañana caminando en la Ciudad de México o hasta aquí te puede pasar en una región de Cancún y demás, y te tratan de asaltar, y vienes con tu señora, y te es un agente de seguridad, y la agente de seguridad repele el asalto, y en legítima defensa, porque la otra persona detonó también, mata a una persona, no hay nada que sentirse apenado. Bueno, discúlpame, pero de que lloren en su casa, que lloren en la tuya, pues que lloren en su casa, ¿no? Te defensa propia. Te defendiste. Entonces ya yo cometí el error de decir, matamos. El grupo con el que venía se defendió, matamos. Pero yo no maté a nadie. Yo no tengo antecedentes penales. Estoy impecable en mis antecedentes. Y en su momento, esto me golpeó, y sí, por tan fuerte guerra sucia, Dante me llamó y me dijo, por favor bájese, mi proyecto político a futuro es más importante. Por el momento bájese, busquemos otra oportunidad, navegue hacia la política conmigo, de la mano. A lo mejor esa falta de términos o de ser tan transparente, te ha ocasionado estos problemas, parte de lo que hacen los políticos. A lo mejor te faltó ahí un poco de más experiencia. Sí, pero agarraron cosas que ni siquiera eran de político, agarraron entrevistas de cinco años atrás. O sea, no, ni siquiera, porque ahora yo soy mucho más cuidadoso en mis entrevistas. Porque vas aprendiendo, es lo que dices tú, te vas volviendo político. Sobre todo, tú tienes que entender que el día en que tú ya llegas a una posición en la que representas a los quintanarroenses o a un grupo de mexicanos determinado, tú tienes que ser muy cuidadoso con lo que dices porque eres un representante de ellos. Ya no puedes decir cosas que a lo mejor puedes decir antes que ya no las debes de porque ahora representas. Entonces, bueno, yo digo, sí me quitaron la candidatura, sí me dolió muchísimo, pero no me quitaron la gubernatura y no la perdí. Y la vida me pondrá la revancha. Seguramente. La vida me pondrá la revancha. Mira, yo muchas veces en mi carrera como actor iba a ser contratado para una telenovela que iba a ser la gran telenovela de la empresa, que iba a salir en el horario estelar, que tenía yo el papel de papeles con la gran actriz de actrices, con el gran director. Yo prácticamente estaba ya a punto de firmarlo. Ya había pasado todos los filtros y pruebas para llegar a... Y de repente, ras, no, va este. Y son golpes en la vida que te golpean durísimo, pero que me tumbaron en el momento, me levanté. Y a los dos años o tres años regresé con un papel más fuerte, más exitoso, con una actriz más importante, con un director más importante y me convertí en un éxito. Entonces, la vida es así, ¿no? Yo lo que le digo es a todos los que desean la política o desean emprender o desean una carrera, es bueno, nada es fácil. Hay que luchar, hay que caer, hay que levantar, hay que aprender de por qué te caíste, qué hiciste mal, ver qué materiales funcionan bien y qué materiales no, desechar los que no y quedarte con los que sí y avanzar. Bueno, hablando de política nuevamente, Roberto, las elecciones presidenciales del 2024, ¿Morena es invencible o si hay alguien que pueda ser mella en el candidato o candidata que vayan a poner? Que por lo que parece va a ser candidata. Yo en lo particular no veo algún líder importante en la oposición para hacerle frente a Morena. No sé tú cómo lo ves. Bueno, yo empezaría por decirte que nadie es invencible, ¿no? Sí. Todo el mundo se puede vencer, ¿no? Sí. Sí, sí. Vienen momentos en que las decisiones que se tomen serán un factor predominante en lo que vaya a suceder. Sí. Por ejemplo, yo veo los tres candidatos, ¿no? Está el señor secretario de Gobernación, Adán Augusto, está la jefa de gobierno del Instituto Federal, Claudia Sheinbaum, está Marcelo Ebrard. Sí. En popularidad, es hoy por hoy, Marcelo es el más popular. No nada más es el más popular, sino es el más preparado. Sin duda. Porque fue un gran jefe de gobierno, ha ocupado diversas secretarías de Estado, maneja toda la política con el mundo y con Estados Unidos, que es sumamente importante. Está lidereando esta situación de las armas, lo cual es brillante. Sí. Trae un juicio que por fin se le ocurrió a alguien, carajo. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, él está ahí. Claudia Sheinbaum, Claudia Sheinbaum es una mujer admirable, ¿no? O sea, en el sentido de la verdad, es una mujer admirable, pero no tiene el carisma que tiene Marcelo. Sí. Viene de una derrota electoral muy fuerte. Perdió la mitad de la ciudad. Sí, sí, sí. La mitad de la ciudad la perdió en las elecciones por alcaldías. En el oriente de los ciudadanos. Sin embargo, bueno, no está mal su gobierno, ¿eh? Déjame decirte que tiene un gran secretario de Seguridad Pública, Harfush, y no está mal su gobierno. Pero aquí al lado, esto le hace mucha sombra. Y luego tenemos aquí a Adán Augusto, que ahorita tiene los reflectores porque es el secretario de Gobernación y demás. Pero le quitas eso y no tiene mucho. No tiene el liderazgo, con todo respeto. No tiene la popularidad, ¿no? Muchas veces tú puedes tener un político que es un político muy preparado, que puede tomar buenas decisiones y demás. Pero si no es electorero, no gana. Porque cuando llega el que baila con las líderes y que abraza a la gente y que el pueblo lo ama, contra eso, pues eso te arrolla. Por más que tú hables muy así y digas que la medida es la correcta. Sí, güey, pero este ya te rompió la madre. ¿Me explico? Entonces, yo a Marcelo lo veo que tiene las dos. Ahora, si se equivocan y no sale Marcelo, imponen por acá, pues Marcelo se puede ir por MC. Y si Marcelo se va por MC, pues Marcelo va a ser presidente de la República. Que no te quede la menor duda. Entonces, bueno, lo que me preguntabas tú si es invencible o no, yo creo que depende mucho de las decisiones que tome el señor presidente y los líderes del partido Morena en que hagan lo correcto, ¿no? Y de oposición de los líderes, pero de oposición. Bueno, al único que lo veo con mucha congruencia y con una actividad muy fuerte en toda la República es a Dante Delgado. Pero además traen una agenda muy buena. Traen una agenda que de verdad traen soluciones para combatir la inseguridad, traen mejores sueldos para policías, mejor equipamiento, muchos más policías. También traen la idea de muchísimos más ministerios públicos, mucho más dinero para la Procuración de Justicia, mucho más dinero para las corporaciones policiacas, cambiar las estrategias de seguridad. Porque ahí en las encuestas aparece precisamente Luis Donaldo Colosio, que es de Movimiento Ciudadano, alcalde de Monterrey. Bueno, el Movimiento Ciudadano tiene cartas muy fuertes también. O sea, tiene a Luis Donaldo, tiene al gobernador de Jalisco y al de Nuevo León. Aunque el de Nuevo León ya dijo que él va a trabajar. Él va a trabajar. Yo siento que Samuel tiene la camiseta muy puesta por Nuevo León. Está moviéndose. Está con una cercanía a la gente que no había antes y está haciendo cosas interesantes. Por ejemplo, ahora él personalmente fue a meterse a todas las fugas de agua que se llevaban a ranchos y demás. Y ya las recuperó, inició los procedimientos con la Fiscalía en contra de estas personas. Cosas que no se habían hecho antes. Está generando empleo, está generando Estado de Derecho. Hace una pareja muy bonita con su señor esposa. Entonces, es una pareja bonita. Es una pareja interesante que la veo a futuro. La veo. Y a ellos dos como pareja los veo a futuro. Depende mucho de su gestión como gobernador. Que, bueno, lleva un año. Apenas fue su primer informe. Luego vemos a Alfaro. Que Alfaro, bueno, Alfaro lo que tiene es que es un gran electorero. Alfaro es un cuate que camina y su carisma y demás. Él jala voto, ¿no? Pero también ahí hay problemas de inseguridad. En fin. Está muy, muy, ¿cómo te diré? Colosio también apenas está demostrando qué tan buen administrador es. ¿Por qué? Porque también los políticos, los que no son buenos administradores, pues mejor que se vayan a otro lado. Porque aquí hay que cuidar los centavos y los pesos, ¿me entiendes? Para que esto jale bien, ¿no? Y hay veces que son grandes políticos, pero no son buenos administradores. Así es. Entonces, que esos, por ejemplo, ese tipo de políticos hacen grandes trabajos legislativos, como senadores, como diputados, pero a la hora de llegar a administrar un patrimonio no son tan buenos. No son tan buenos. Pero, pues, se están probando todos, ¿no? Ahorita. Así es. Entonces, Colosio, pues, parece que va muy bien en Monterrey. Entonces, vamos a ver. Y luego, a la que sí veo frita es a la Alianza. La Alianza la veo frita porque veo liderazgos muy grises. Veo liderazgos que yo como persona viví en carne propia, que, pues, hay chanchullos. Y ese tipo de gente ya no debería estar al frente representando al país. ¿Me entiendes? Veo a Alito también con su discurso de que a unirse y demás, pero sus actuaciones son completamente de desunir, de destruir, de todo, ¿no? Él fue el primero que se salió aquí de la Alianza para favorecer a su amigo, que todo el mundo ya sabemos, ¿me entiendes? Se salió de facto, puso una candidata, pues, que no tenía mucha fuerza, como fue Leslie, y ahí para, ¿sí me entiendes? Fue puro show. Aquí localmente, nos gustaría conocer también tu punto de vista. Sabemos que Mara Lezama, pues, tiene apenas unas cuantas semanas, apenas va a cumplir un mes de que tomó posición como gobernadora. Pero, bueno, ya eligió su gabinete. Lo poco que tú has visto, percibido, ¿cómo lo ves, este inicio de gobierno? Pues, mira, es demasiado pronto para poder hacerte un juicio de este gobierno, ¿no? O sea, viene comenzando. Yo creo que lo que sí es muy positivo de este gobierno es que es mujer y que es la primera mujer quintanarroense. Entonces, eso es muy bonito para todas las mujeres. Ya se demostró que sí se puede y ahora ella, como primera mujer gobernadora quintanarroense, pues, tiene una doble gran responsabilidad, ¿no? Porque es la primera vez que una mujer va a gobernar y, pues, si lo hace bien, será histórico, ¿me entiendes? Y digo doble responsabilidad porque también ella está recibiendo un Estado que está en llamas. ¿Por qué en llamas? Porque los que vivimos aquí todo el tiempo, pues, sabemos que aquí hace ocho o nueve años no había inseguridad. O sea, comenzó en la administración pasada. Tal vez en los últimos añitos de Borges también empezó ahí ya y se nos vino durísimo, ¿no? Sí. Entraron grupos que no debieron entrar, que les permitieron entrar y, pues, ahora ya están aquí, ¿no? Pero eso en cuanto a la inseguridad, pero también la deuda. O sea, la deuda es una grosería. Es una grosería. Además, yo sí creo que es una grosería, grosería, porque si tuviéramos el nivel de endeudamiento que tenemos de 30 y tantos mil, ¿me entiendes? Casi 40 mil millones, y hubiéramos tenido más infraestructura, pues, sería justificable. Dirías, bueno, debemos 40 mil millones, pero, pues, chécate los puentesotes, chécate las carreterotas, chécate los drenajes, chécate los hospitales, las escuelas públicas. No, no las hemos tenido, ¿no? Hemos tenido una cultura de muchos gobernantes que han llegado nomás a buscarse enriquecer, porque, además, no saben hacer dinero de otra forma. O sea, su manera de hacer dinero es enriquecerse con los cerarios, con las obras, con lo que hagan, ¿me entiendes? Y yo pienso que Quintana Roo se merece a un gobernante que ahora sí no le saque, sino que le dé y lo haga crecer, ¿no? Sin duda, sin duda. Así es. Roberto, pues, estamos llegando prácticamente al final de esta entrevista. No sé si deseas comentar algo, alguna pregunta que no te haya hecho que tú quieras comentar. Bueno, cerrando el tema de la gobernadora Mara, yo quisiera decirte y aprovechar tu espacio para de verdad decirle que le vaya bien, porque si le va bien a Mara Lezama, le va bien a Quintana Roo. Y yo soy parte de Quintana Roo y yo quiero que me vaya bien a mí. Entonces, bueno, a todo mundo se le tiene que dar el beneficio de la duda. Muchas veces esa oposición que dice que siempre ataca, siempre ataca y nunca ve lo positivo, yo no voy a hacer ese tipo de oposición. Cuando haya cosas buenas, las voy a aplaudir. Cuando haya cosas malas, las voy a señalar. Pero sí le deseo que le vaya bien, para que le vaya bien a Quintana Roo, para que siga la abundancia, ¿no? Ahorita estamos en esta parte de Quintana Roo, estamos al ladito de Isla Blanca, que viene todo el futuro. Todo esto hay que cuidarlo mucho para que haya un crecimiento sostenible, sustentable, que es un momento importante que los empresarios ahora respeten eso, para que mantengamos el destino por muchas décadas y que entendamos una cosa los hoteleros en Quintana Roo, que la gallina de los huevos de oro es la naturaleza y todo lo que abarca la naturaleza, su flora, su fauna. Entonces, cuidemos de nuestra naturaleza, de nuestro mar, de nuestra selva, de nuestros animalitos, de nuestro estado tan hermoso, porque la naturaleza es nuestra riqueza. Gracias. Sin duda, sin duda, pues te agradecemos, Roberto, por aceptar esta invitación. Finalmente. Muchas gracias y bueno, pues nosotros nos despedimos, no sin antes agradecer, por supuesto, al Hotel Atelier, que nos da todas las facilidades para hacer este programa, uno de los hoteles que está enclavado precisamente en la zona continental de Isla Mujeres, en Playa Mujeres, para ser exacto, la verdad, vale la pena, si usted no lo conoce, le invitamos a que venga a Atelier Playa Mujeres. Y bueno, pues a nombre de toda la gente que usted no ve, pero que hace posible la entrevista, soy Jaime Farías, hasta la próxima. Hotel Atelier Playa Mujeres presentó la entrevista con Farías. de Isla Mujeres.